Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, absolutamente en vivo desde la zona lacustre de la Araucanía, ciudad de Pucón, con un volcán Villarrica que hace noticia nuevamente. Recordemos, el año 2015 fue la última erupción del volcán Villarrica, la última vez que estuvo con la alerta técnica naranja, que es lo que ha sucedido durante esta jornada de día lunes recién pasado. Así las autoridades en un comité operativo de emergencia han decidido entonces cambiar la alerta técnica de amarilla que había sido decretada el 6 de agosto pasado. Es decir, hace un mes aproximadamente que estaba con alerta amarilla. Ahora pasa durante esta jornada, luego de una reunión que fue propuesta por Cernageomin, alerta técnica naranja, que significa que se ha ampliado el radio de restricción al volcán Villarrica entonces. Esto por un aumento en la sismicidad, según los niveles comparados con la erupción del 3 de marzo del año 2015, el vaciso, uno de los volcanes más activos de Sudamérica, no tiene todavía los altos niveles de sismicidad que tenía en los días previos a la erupción del propio 3 de marzo del 2015, que fue la última erupción, el último pulso eructivo que recuerda el volcán Villarrica. Por lo tanto, hay que llamar a la calma. Sin embargo, los ojos están puestos de las autoridades sin duda en el volcán Villarrica y en este aumento en la sismicidad considerable que ha tenido y que ha motivado entonces a las autoridades a decretar la alerta técnica naranja que se ha decretado durante esta tarde del lunes recién pasado. Hubo impresiones captadas allí por parte de las autoridades respecto de esta radio de restricción que se aumenta de 500 metros desde el cráter a 2 kilómetros. Es decir, el volcán tiene una altura de 2.847 metros, casi 3 kilómetros de altura de la montaña del volcán Villarrica. Ahora solo las personas pueden ascender hasta el centro de esquí. Por lo tanto, la actividad turística en el centro de esquí no está prohibida. Esta se puede realizar, sin embargo, solo hasta allí. De ahí los ascensos entonces están completamente prohibidos y el aumento en la sismicidad ha sido considerable, según señalaron las autoridades, respecto de esta decisión que se toma finalmente, que es aumentar la alerta técnica de amarilla a naranja. Hubo impresiones. Escuchemos lo que dijeron en el Comité Operativo de Emergencia. Pero lo concreto es que se ha elevado a la alerta naranja por parte de Serna Geomin. Esto da cuenta básicamente del aumento constante respecto de la sismicidad del volcán Villarrica. Aumento bastante similar o parecido a las condiciones que enfrentaba el volcán Villarrica en la erupción del año 2015. Hubo un incremento en el número de eventos asociados al movimiento de fluidos, que teníamos 20 subió a 40. También tenemos otros criterios que también aumentaron y por lo tanto se ha decidido aumentar la alerta amarilla a naranja. Es muy importante contar con un kit de emergencia que le permita autoabastecerse con algunos insumos básicos durante las primeras horas. Mientras tanto las instituciones y los municipios pueden llegar con mayor apoyo. Sí, ahí escuchaban y veían muy bien las impresiones captadas durante la tarde en el Comité Operativo de Emergencia de Lorenem en Temuco, en la capital de la Araucanía. Donde se señalaba respecto de las recomendaciones para la ciudadanía, para no cometer los mismos errores que el 3 de marzo del año 2015. Si es que hubiese algún pulso eructivo considerable del volcán Villarrica, recordemos el volcán más activo de Sudamérica. No olvidar aquello. Por ahora prohibición absoluta en los ascensos al macizo, denominado Ruca Piñán en Mapudungún. El volcán Villarrica entonces está con alerta naranja. Hubo un comité operativo de emergencia durante la tarde de este día lunes. Hace poquito, nada más, momentos que terminó en la municipalidad de Pucón. Los alcaldes de Pucón y Villarrica están muy preocupados respecto de lo que pueda acontecer. Hay llamados de sirena de bomberos. Por ejemplo, tres sirenas indican erupción volcánica. Eso también a tener precaución en la ciudadanía. Se estima un flujo flotante aproximado de 15.000 personas en la ciudad de Pucón, que es la que está precisamente a los pies del volcán Villarrica. De ahí la preocupación de su alcalde, este comité de emergencia operativo también que se realizó durante última hora de este día lunes recién pasado. Hay impresiones también allí. Habló el alcalde, hablaron otras autoridades también. Hay tres vehículos del ejército desplegados desde la ciudad de Temuco hasta el sector de Iafenco, aquí muy cerca, en camino Curarreüe, desde Pucón, que están instalados en ese punto a la espera de que si es que llegase a suceder algo. Con la naturaleza no se sabe. Por eso hay que tener todas las precauciones. Hay un aumento en la simicidad, es un hecho. De ahí entonces, llamar a la calma, pero tener todos los cuidados pertinentes respecto de algún pulso eructivo que pueda llegar a vivir el volcán más activo de Sudamérica. Esto puede pasar. Lo dijo el alcalde. Escuchemos lo que señaló el Edil de Pucón. Porque justo en la fecha que estamos preparándonos para un tremendo 18, una tremenda semana con muchas actividades, pero por eso queremos decirle a la ciudadanía que no estamos mintiendo, estamos entregando la verdad, hay que estar tranquilos, la ciudad no sufre ninguna transformación, por lo tanto las actividades continúan exactamente igual como hasta ahora. Sigue las actividades del 18 de septiembre, dijo el alcalde. Llamó a la calma, evidentemente. Sigue todo tal cual el calendario. Solo entonces hay que considerar lo señalado por Serragio Mim, por la directora del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur y sus recomendaciones respecto del uso de mascarillas, de tener un botiquín a la mano para todos los habitantes de Pucón y Villarrica. Respecto de alguna situación con la naturaleza, reitero, no se sabe absolutamente nada. Hay mediciones que está efectuando el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, Serragio Mim, entonces activamente con los instrumentos situados incluso en el cráter del volcán Villarrica, donde hay varios instrumentos de medición de sismos, etc. Por lo tanto, hay que estar muy alerta a lo que pueda ocurrir. Nosotros nos vamos a mantener aquí, le informaremos a ustedes pertinentemente si algo sucede con el volcán más activo de Sudamérica hoy en alerta naranja. Ricardo Campos, desde Pucón, muchas gracias por el informe respecto a este aumento en niveles de alerta técnica.